¡Miii! ¡Dime corazón! ¡Miii! ¡Le tengo una pulsera! ¡Ah! ¡Asu! ¡Qué hermosa tu pulsera, mi amor! ¡Qué bonita! Yo no tengo pulsera. ¡Pero miren! ¡Yo también tengo una vincha! ¡Me voy a colocar una vincha! ¡También tengo una vincha hermosa! Muy bien, exploradores. Ahora sí, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a empezar haciendo? A ver, ¿quién me ayuda? Juan la Puntela. ¡Saludar! ¡Muy bien! ¡Me voy a ayudar! ¡Vamos a saludar! Así que todos vamos... ¡Listo, listo! ¡Canta fuerte! ¡Que la mamita te escuche! ¡Está ya! ¡Hola! ¡Hola, Salud! ¡Hola, Camila! ¡Hola! ¡Hola, Kale! ¡Vamos a cantar! ¡Mándole el audio, pues! ¡Buenos días, canto yo! ¡Y el sol, la glúte, la glúte, el glúte, el glúte! ¡Buenos días, canto yo! ¡Llega el glúte! ¡Mándole el glúte! ¡Y el glúte! ¡Mándole el glúte! ¡Mándole el glúte! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¿Quieres escucharlos? ¡Muy bien, exploradores! Ahora sí, yo les voy a preguntar cómo están el día de hoy, mis exploradores. Quiero ver si están contentos o están tristes, porque yo quiero que griten fuerte, ¿de acuerdo? A ver, voy a empezar con Mía. ¿Cómo estás, Mía? ¿Cómo estás? ¡Muy bien! ¡Eso! Así es, energía, qué bonita. ¡Muy bien! Ahora me voy a ir con mi amigo Zahir. A ver, activamos el audio de mi amigo Zahir. ¿Cómo estás, Zahir? ¿Cómo estás? Prepárate para este rito. ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Muy bien, Zahir! Todavía nos dijo prepárense. ¡Muy bien, Zahir! Ahora me voy con mi amiga Camila. A ver, Camila Victoria, vamos a escuchar fuerte esa voz. ¿Cómo está, Camila? ¿Cómo está? ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Ha tomado todo el desayuno usted! ¡Buenos días! ¡Muy bien! ¡Buenos días, Alejandro! ¡Buenos días! ¡Mira! ¡Mira! Ya, mi amor, tu potecito de plastilidad. ¿Qué haces? Voy a seguir. A ver, voy a seguir con mi amigo Ian David. Fuerte, más fuerte. A ver, corta. ¡Ahí está! ¡Muy bien! No hizo falta la pregunta. Él está muy bien, dice mi amigo. ¡Excelente Ian David! A ver, ahora me voy con mi amiga Lía. A ver, Lía, a ver. ¿Cómo está, Lía? ¿Cómo está? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Excelente, Lía! ¡Muy bien! A ver, ahora me voy con mi amigo Decla. Vamos a ver qué tal va a gritar mi amigo Decla. ¿Cómo estás, Decla? ¿Cómo estás? ¡Muy bien! ¡Excelente, Decla! ¡Muy bien, corazón! A ver, ahora me voy con Rodrigo. ¿Cómo estás, Rodrigo? ¿Cómo estás? ¡Muy bien! ¡Excelente, Rodri! ¡Muy bien! A ver, ahora me voy con mi amigo Calé. A ver, y vamos a escuchar a nuestro amigo Calé, que también quiere gritar. A ver, ¿cómo está, Calé? ¿Cómo está? ¡Muy bien! ¡Excelente, corazón! ¡Está muy bien, mi amigo Calé! Ahora me voy con mi amigo Alejandro. Vamos a ver cómo Alejandro va a gritar también. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Cómo estás? ¡Muy bien! ¡Excelente, Alejandro! ¡Muy bien, exploradores! Ustedes están llenos de energía, igual que Miss Lady. Ella está feliz de verlos nuevamente y hay que pedirle a Diosito que mantenga a sus familias con mucha salud todavía. Ya recuerden que todavía no podemos salir. Hay que seguir cuidándonos, ¿ya? Ahora sí, nos toca tiempo de hablar con Diosito. ¿Quién va a realizar la oración esta vez? A ver... ¡Y yo voy a besar! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡No, sí! ¡Ya! ¡Ya! ¡A ver! Yo sé que todos quieren participar, yo sé que todos. Todos, mía, pero tú ya hiciste la oración, mi amor. Tenemos que esperar que todos digan la oración. ¿De acuerdo? Todos, corazón. Vamos a cederle el pase a mi amigo Alejandro. ¿Ya? Mañana lo va a hacer mi amigo Decla. ¿De acuerdo? Es un compromiso. Mañana lo hace Decla y el día de hoy lo hace Alejandro. Todos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos, Alejandro, te escuchamos. Ya, rezi, con las manitos. A ver, a ver. Fuerte, vamos. Padre nuestro. Padre nuestro, que desde el cielo santificado sea tu nombre. Ufemí. Que es el Santo Reino. Que es el Señor, la que nos tocó tal a quien naciera como el cielo. Nos ofende cada día. A todos nuestros ofendios, como también nosotros, cuando le damos a los que nos ofenden. en la tensión le damos de todo amar amén muy bien en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo amén recuerden que hacemos una cruz con nuestra manito derecha con la manito que dibujamos la letra a ver, todos ya muy bien exploradores mis ladies, ya hablamos con Diosito ya nos comunicamos con él ahora les cuento que vamos a ir en busca de unos nombres de unos nombres porque les cuento he tenido una gran lista y en mi lista hay muchos nombres yo quiero que me ayuden para ver de quién es dónde dice Mía Terrones o dónde dice Rodrigo Villarreal o dónde dice Camila Velázquez vamos a observar muy bien la diapositiva que les voy a enviar y van a encerrar sus nombres ¿de acuerdo? van a empezar cuando yo los convoque ya chicos por ejemplo yo digo empezamos con Camila y vamos a empezar en orden ¿de acuerdo? a ver vamos a empezar a ver 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 Camila vas a buscar dónde dice tu nombre mi amor a ver vamos a buscar atentos dónde está tu nombre y lo vas a encerrar corazón enciérralo no hay muchos colores enciérralo a ver vamos a ver dónde dirá Camila Velázquez y ahora enciérralo arriba 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 a ver a ver a ver no importa no todo pues hija todo perdón mis otra vez ya vamos a hacerlo otra vez muy bien ya todo hija con tu apellido arriba desde arriba empieza ya espera espera un ratito bien muy bien Camila ya reconoció su nombre solamente lo está encerrando uy ya 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 está muy bien Camila Velázquez ahí dice Camila Velázquez excelente a ver ahora me voy con mi amiga no me voy con mi amigo Zahir con mi amigo Zahir Risco solamente activa su audio mi amigo Zahir en verdad me llamas Zahir Risco Gámez si mi amor yo sé que tú te llamas Zahir Risco Gámez y tienes dos nombres dos apellidos muy bien vamos a reconocer tu nombre y tu apellido mi amor donde estará tu nombre y tu apellido aquí ya lo vamos a encerrar corazón muy bien Zahir excelente ahí dice Zahir Risco muy bien muy bien ahora me voy con mi amigo Declan ¿está por ahí mi amigo Declan? ¿dónde viene? ya muy bien corazón a ver vamos a hacer esto un pequeño ven amigo Declan ¿ya observaste tu nombre dónde está? ¿ya lo observaste? ¿ya? ahora vamos a encerrarlo corazón vamos a muy bien Declan ahí dice Declan Hipólito muy bien corazón excelente a ver ahora voy a seguir con mi amiga Lía a ver ¿estará mi amiga Lía por ahí? sí estoy acá ya mi amor hola Luana buenos días ahí está mi amiga Luana que recién ha ingresado también hola hola Luanita hola hola mi amor a ver Lía Sandoval vamos a encerrar ¿dónde está tu nombre? ahí está Lía con Rey ahí está y dice Lía Sandoval muy bien corazón a ver ahora me voy con mi amigo Rodrigo ¿dónde estará mi amigo Rodrigo Villarreal? muy bien Rodrigo Villarreal vamos corazón vamos a encerrar ¿dónde está tu nombre hijo? espérate lo vamos a borrar lo vamos a borrar ya ahora sí nuevamente mi amor ya Rodríguez a ver Rodrigo vamos a encerrar mi amor ya muy bien ahí dice Rodrigo Villarreal excelente ahora me voy a venir mi amigo Matías no está mi amigo Matías ¿qué habrá pasado con mi amigo Matías? pero está mi amigo Ramiro entonces voy a seguir con mi amigo Ramiro a ver ¿dónde dirá Ramiro Carranza? vamos a buscar nuestro nombre amigo Ramiro ahí está buenos días corazón señor buenos días vamos a encerrar vamos a encerrar a ver dónde está nuestro nombre ramiro 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 carranza excelente a ver ahora me voy con mi amigo caler ya no está mi amigo Matías pero sí está mi amigo caler ya a ver vamos chicos todos con caler dónde está mi amigo caler a ver caler vamos a buscar dónde está tu nombre dónde dice caler beteta a ver dónde dirá a ver corazón vamos a encerrarlo a ver si la mamita lo apoya por favor a mi amigo caler muy bien ahí dice caler beteta muy bien amigo excelente ya está ahora vamos a seguir con el otro grupo disculpe ya está Matías uy mi amigo Matías buenos días qué ha pasado amigo te has quedado dormidito no no ah no la misa está equivocando y por qué no has entrado temprano amigo te hemos estado esperando amigo ahora sí a ver vamos con Matías entonces para que encierre su nombre ya a ver dónde dirá amigo Matías Montsefú vamos a buscar dónde dice Matías Montsefú azul ya azul espérate el grueso ahora encierra tu nombre búscalo y enciérralo pero dónde dirá Matías Montsefú muy bien corazón excelente Matías ahora sí voy a seguir con los demás amiguitos ya corazón muy muy bien a ver vamos a ver ahora voy a seguir con mi amigo Alejandro Carbonell a ver estará mi amigo Alejandro Carbonell por ahí creo que se fue Alejandro creo que se fue me voy con mi amigo Yandavid a ver me voy con Yandavid a ver dónde dirá Yandavid Vega dónde dirá Yandavid Vega vamos a explorar y vamos a ver vamos a reconocer mi nombre de acuerdo a ver dónde dirá Yandavid Vega dame un minuto ahorita ya está a ver si dónde dice Yandavid a ver señalame dónde dice Yandavid dónde dónde ahí ahí está ya ahora ciérralo ciérralo bonito sin jugar ya eso es seriedad seriedad baja 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 bájalo ya está bien a ver eso sube 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 mucho muy bien ahí ahí dice Yandavid Vega muy bien Yandavid excelente a ver ahora me voy con mi amiga Alesia Vascones estará mi amiga Alesia Alesia Vascones vamos a buscar dónde estará tu nombre y tu apellido mi amor a ver dónde estará pero mamá está acomodando para ver que está muy bien ahora sí muy bien muy bien excelente muy bien qué importante es conocer mi nombre mi apellido y reconocerlo muy bien Alesia Vascones ahora me voy con mi amiga mía Terrones a ver mi amiga mía Terrones vamos a encerrar tu nombre mi amor dónde dirá mía Terrones Uy Uy vamos a hacerlo otra vez ya mía otra vez ya mi amor espérate lo voy a borrar vamos mía ahora sí muy bien ahí dice mía Terrones pero mía tenemos que encerrar mi amor tenemos que encerrar el nombre a ver vamos a hacerlo otra vez ya mía ya ahí está ahí está muy bien muy bien ahí dice mía Terrones excelente ahora me voy con mi amiga Luana Serna a ver ahí está mi amiga Luana también vamos Luanita y ya a ver corazón dónde dirá Luana Serna vamos a buscar muy bien muy bien Luana con Luana es el problema de que se mueve el sí mis ya no se preocupen muy bien excelente exploradores cada uno de ustedes me mostró dónde está su nombre pero saben que ahora también lo van a escribir ustedes a ver quiero ver a todos en su pizarrita mágica nombres y apellidos sólo un nombre y sus dos apellidos mamita de acuerdo a ver vamos a escribir Mía Terrones Saucedo Zahir Risco Gámez Camila Velázquez Aquino Luana Serna Figueroa Rodrigo Villarreal Samamé y de quién me estoy olvidando Lía Reyes Sandoval no es Sandoval Reyes mi amiga Lía mi amigo Ian David Vega también todos vamos a buscar nuestro vamos a escribir nuestros nombres y apellidos de acuerdo exploradores todos todos vamos a buscar todos vamos a escribir nuestros nombres todos vamos a escribir de acuerdo en nuestra pizarrita mágica de repente tienen a la mano una pizarra ya está muy bien vamos a ir vamos muy bien Matías excelente está Matías en su pizarra vamos a Alecia Vascones tiene que escribir Alecia Vascones Quevedo acuerdo Mía Terrones Aucedo Matías Monsefú Muñoz Camila Velázquez Aquino Lía Sandoval Reyes Ian David Vega León Muy bien Muy bien corazón Mi amigo Ramiro Carranza Díaz también Muy bien Mamitas recuerden que es muy importante tener nuestro nombre y apellido pegado ahí frente a su escritorio o frente al lugar donde ustedes lo han asignado para que ellos estén haciendo sus trabajitos Todos los días que lo observen se les va a quedar y van a saber con qué letra empieza la L de qué la U de qué y así vamos practicando todos los días en casita de acuerdo mamis es muy importante el nombre muy bien Zahir ahí está mi amigo Zahir Risco Gámez muy bien mi amiga Alesia Alesia mi amor todo vamos a escribir en letra ligada excelente amigo Alejandro te fuiste se desconectó mis se desconectó mis ya mi amor entonces vamos a encerrar tu nombre contigo ya a ver vamos vas a estar atento a la pizarrita y vas a ver dónde va a salir tu nombre a ver ahí dónde dirá Alejandro Carbonell dónde dice hijo Alejandro donde dirá Alejandro Carbonell ahí sí vamos a encerrar mi amor mis estoy desde el celular cómo también se puede seño ya arriba ahí ahora sí muy bien coge ya ya acá vas a marcar con tu dedito con tu dedito muy bien esto si Calet todavía él tiene que hacer con imprenta o con corrida mi amigo Calet todavía con imprenta señor ya 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 cerré mi nombre muy bien Alejandro excelente ahora vamos a escribir en tu pizarrita mágica Alejandro Carbonell Jara de acuerdo mi amigo Calet todavía vamos a seguir con letra imprenta de acuerdo hasta que vaya adaptando el trazo Carbonell con doble L mis ah Carbonell es con doble L ah ya acá tengo solo un ratito voy a corregir en mi lista Carbonell Jara no punto no muy bien y Andavid Vega León muy bien mi amigo y Andavid excelente muy bien corazón que importante es dibujar nuestro nombre exploradores de acuerdo muy bien excelente muy bien muy bien Mía Terrones Saucedo excelente corazón muy bien los pequeños que ya terminaron vamos a ir sacando nuestros materiales para poder trabajar nuestra siguiente clase divertida muy bien Zahir Risco Gámez muy bien excelente muy bien muy bien Camila Victoria Velázquez Aquino muy bien ahí también está mi amiga Luana Luana Serna Figueroa Rodrigo Villarreal Samamé también Muy bien Calé muy bien Luanita muy bien corazón Emine Calé Emine ya terminaste también muy bien mi amigo muy bien Ramiro muy bien ahí también está trabajando en su pizarra excelente muy bien muy bien muy bien muy bien la mamita de Alejandro lo trabajamos todo en letra ligada muy bien muy bien ahí está Matías ya está terminado ahí está Matías Monsefú Muñoz muy bien corazón qué bonita tu letra ya ves Matías muy bien a ver Camila ahí dice Camila Velazquez aquí excelente corazón muy bien muy bien exploradores excelente excelente exploradores una vez que ya terminamos con nuestro nombre vamos a pasar con nuestra siguiente actividad exploradores vamos a sacar nuestros materiales para poder trabajar nuestra siguiente clase de acuerdo los que ya terminaron vamos a guardar nuestra pizarrita y vamos a estar en la mesa libre solamente con nuestros materiales qué necesitamos cono de papel higiénico necesitamos algunas sombras y vamos a necesitar cinta una cinta de embalaje a ver todos ya los pegué allá ya muy bien ya los que ya lo pegaron no hay problema no hay problema yo también ya lo hice ya si ya lo si ya lo pegaron nos ahorramos el tiempo entonces ya mi amigo Matías también ya lo pegó creo ¿no? si ya lo pegaron no hay problema para las mamitas que no lo han pegado todavía ¿cómo lo voy a hacer? mire voy a recortar mi mi sombra vamos a recortar la sombra que tiene que estar de color negro en la cinta y luego lo vamos a pegar en mi papel luego lo vamos a pegar en mi en mi cono de papel ¿ya? ¿ya? miren yo tengo aquí mi sombra negra que la voy a pegar aquí miren tiene que estar aquí pero acá con cinta de embalaje vamos a traer la cinta muy bien muy bien exploradores ahora saben lo que vamos a hacer a ver todos con el audio desactivado muy bien Alesia ya lo tiene a la mano vamos a prender los que tienen linterna usamos la linterna y lo entiendo vamos a prender la linterna de nuestro de nuestra cámara vamos a apagar las luces como yo tengo luces prendidas las voy a apagar acá aplasta acá aplasta te voy a ayudar vamos y vamos a alumbrar a ver todos vamos a meter de esta forma miren uy no lo puedo y celular la linterna de celular vamos a poner en el cono de papel mira en la pared vamos a colocarlo en la pared para ver que nos muestra ay Matías Matías ya quedó muy bien y a David las sombras las sombras muy bien y a David que bonito quedó vamos a apagar las luces del ambiente donde estén ustedes abajo ven para acá allá está en la mesa muy bien y en la pared vamos a enfocarlo en la pared a ver qué tal se ve uy mi amigo Declan hizo un dinosaurio muy bien Matías qué bonito muy bien amigo Amiga Luana solo tienes que dibujar la sombra mi amor ay miren de Camila Victoria una vaquita qué bonito muy bien Camila excelente miren mi amigo Rodrigo una estrella mi amigo Ian David miren ahí estoy enfocando qué bonito qué bonito exploradores quedó ustedes saben qué estamos viendo ahí quién me dice qué estamos viendo sí mami te estamos viendo Matías te estamos viendo hola mami te estamos viendo muy bien muy bien sí los estoy viendo exploradores sí los estoy viendo no se preocupen todos están haciendo un excelente trabajo qué bonito estamos enfocando las sombras exploradores miren ahí el de mi amigo Decla un rinoceronte creo que un mono está ahí mi amigo Rodrigo vamos mía el tuyo es una tijera es una tijera ay una tijera ay miren el de Lía muy bien exploradores muy bien se dieron cuenta que podemos enfocar muchas cosas con nuestra linda linterna y fácil de hacer solamente necesitamos un cono de papel higiénico muy bien alesia muy bien recuerden que te gustó corazón divertida ¿no? familia ¿qué hemos visto ahí con eso? ¿qué hemos visto? hemos visto las de cada objeto de conejo de estrella de vaca de cada uno de lo que hicieron ustedes mira Kalef ay qué bonito ¿no exploradores? hemos reconocido las sombras ¿qué? un corazón un corazón muy bien exploradores ahora sí voy a desactivar el audio a todos y yo también tengo algunas sombras que necesito que me ayuden a ordenar porque Miss Lady tiene muchas sombras muchas cosas pero sus sombras están revueltas yo quiero que ustedes me ayuden vamos a dejar a un costado nuestra linterna divertida luego vamos a jugar con papá y con mamá que también se los podemos enseñar ¿de acuerdo? cuando llega papá del trabajo mi amigo Rodrigo ha hecho muchos miren conejo he visto muchos animalitos mi amigo Declan he visto rinoceronte dinosaurio si no me equivoco ¿de acuerdo? muy bien exploradores ahora sí vamos a empezar me van a ayudar en manera de manera ordenada a unir cada cosa que les muestro con su sombra correcta ¿de acuerdo? antes de seguir a ver vamos a colocar aquí a ver me va a ayudar mi amigo ¿quién está listo? ¿quién levanta la mano? a ver ¿quién está listo? ve una a ver exploradores yo sé que todos quieren trabajar pero vamos a trabajar de manera ordenada yo a mí yo a mí yo a mí yo a mí todos vamos a trabajar todos vamos a trabajar un ratito un ratito un ratito un ratito yo a mí a ver exploradores voy a empezar vamos a hacer una lista un ratito a ver voy a empezar con mi amigo con mi amigo y a David a ver otra vez recuerden chicos que yo sé que todos quieren trabajar pero tenemos que tener un orden ¿de acuerdo? primero voy a trabajar con mi amigo y a David vamos a hacer una lista luego voy a seguir con mi amiga Luana luego voy a seguir con mi amigo Matías luego voy a seguir con mi amiga Alesia luego voy a seguir con mi amigo Zahir luego voy a seguir con mi amiga Camila luego voy a seguir con mi amigo Ramiro Ramiro luego de mi amigo Ramiro voy a seguir con Mía luego con Rodrigo ¿ya? en ese orden Ramiro y luego y luego mi amigo después de Rodrigo bien a ver vamos a guardar silencio y vamos a desactivar nuestros audios solamente me voy a quedar con mi amigo Ian David ¿de acuerdo? que me va a ayudar a encontrar la sombra correcta a ver amigo Ian David ayúdame ¿dónde estará la sombra del pulpo? a ver vamos a buscar la sombra del pulpo con ayuda de tu manito vamos a unir ¿de acuerdo? a ver vamos a unir ¿dónde estará su pareja Ian David ¿dónde estará su pareja? solo estoy con Ian David los demás desactiven sus audios por favor muy bien voy a borrar la otra línea vamos Ian David nuevamente mi amor vamos nuevamente unimos al pulpo con su sombra está la mamita de Ian David por ahí para el apoyo no puedo escuchar a mi amigo Ian David muy bien Ian David muy bien Ian David excelente corazón muy bien muy gracioso muy bien muy gracioso mi amor muy bien ahora me voy con mi amiga Luana a ver le toca el turno a mi amiga Luana Luana si muy bien Alejandro ya terminó su hojita de su nombre muy bien Alejandro a ver amiga Luana vamos a unir a la ballena con su con su sombra a ver dónde estará la sombra de la ballena usen el lápiz delgado mamita acepten usar el lápiz delgado por favor muy bien Luana ahora le toca el turno a mi amigo Matías a ver Matías está mi amigo Matías por ahí Matías vamos a encerrar la estrella mi amor vamos a unir la estrella con su sombra vamos a unir la estrella con su sombra a ver dónde estará la sombra de la estrella mi amor muy bien excelente así con ese lápiz delgado ya ahora me voy con mi amiga Alesia Alesia Vascones estará Alesia Vascones está muy bien Alesia vamos a encerrar el pececito mi amor vamos a unir el pececito con su sombra ya el pececito muy bien dónde estará su sombra abajo mi amor dónde estará muy bien Alesia excelente ahora me voy con mi amigo Zahir a ver Zahir voy a hacer Zahir vamos a unir la medusa mi amor la medusa con su sombra vamos a unir la medusa con su sombra el grueso quiero no el del no mi amor el delgado el delgado está bien el delgado está bien el grueso mejor no mi amor porque el grueso se va a llenar toda la pantalla y no vamos a poder ver bien tu trazo usamos el delgado y por qué un niño ha hecho eso ah porque se confundió pero también lo hizo bien muy bien Zahir ahí unió Zahir vamos a hacerlo en una sola línea lo voy a borrar y vas a hacerlo en una sola línea ya vamos nuevamente las veces cuando ¿qué pasó? vamos a ir unimos otra vez la medusa mi amor usted se ha confundido de borrar no tu medusa a ti te toca unir la medusa mi amor la medusa ya está muy bien ahora me voy con mi amiga Camila a ver estará mi amiga Camila Victoria a ver corazón vamos a unir al delfín con su sombra el delfín con su sombra muy bien ¿dónde es? muy bien Camila Victoria excelente excelente exploradores ahora voy a pasar con el segundo grupo pero antes de pasar con el segundo grupo mamitas vamos trabajando la hojita de aplicación de las sombras los pequeños que ya han trabajado en la pantalla ¿de acuerdo? ahora sí me voy con mi amigo Ramiro espera mi amor todos tenemos un turno de Ramiro sigue mi amiga mía mía de mía sigue Rodrigo de Rodrigo sigue Decla de Decla sigue mi amigo Alejandro Carbonell ¿ya? a ver vamos a compartir otra vez la pantalla a ver amigo Ramiro vamos a unir al pingüino a ver vamos a unir al pingüino ¿dónde estará la sombra del pingüino? vamos a observarlo muy bien muy bien Ramiro ahí está el pingüino y su sombra excelente corazón ahora me voy con mi amiga mía a ver mía está mi amiga mía por ahí uy mi amiga mía creo que no está salió entonces voy a conseguir con mi amigo Rodrigo ¿ya? ¿vamos Rodrigo? a ver a ver Rodrigo ¿está mi amigo Rodrigo? su pantalla está está oscura no puedo ver a mi amigo Rodrigo creo que tampoco está mi amigo Rodrigo a ver vamos a seguir con mi amigo Decla a mí ya a ver Decla vamos a unir al koala al koala mi amor ¿dónde estará la sombra del koala? ya a ver a ver a mí muy bien Decla excelente muy bien corazón ahora sí voy a seguir con mi amigo Alejandro Alejandro está mi amigo Alejandro ahí está Alejandro Carbonel activamos tu audio mi amor vamos a unir a mí ya vamos a unir al a leopardo a leopardo con su sombra mi amor ya ¿cuál es la sombra de leopardo? ¿dónde estará la sombra de leopardo? esta y esta ya jala entonces muy bien mi amor ya lo identificó ahora él va a unir acá a su animalito con su sombra muy bien Alejandro muy bien corazón creo que ya llegó mi amiga mía si no me equivoco mía activamos tu audio mi amor y vamos a unir al zorro sí mía dime hija yo estaba en el baño haciendo pipí ah ya mi amor ya por eso muy bien mía a ver vamos a unir al zorro con su sombra décla cuidado con el lápiz ya no usamos el lápiz vamos mía el zorro con su sombra mi amor así muy bien excelente mía muy bien ahí hemos terminado exploradores muy bien ahí está ahí entró mi amigo Rodrigo creo ya está recién lo puedo ver profesora disculpe profesora disculpe una consulta al día no la mencionó la relación sí sí todavía falta lo que pasa que he estado voy es va es otra diapositiva ya ahorita ahorita voy a seguir con mi amiga Lía no se preocupe ya muy bien a ver Rodrigo ya puede mi amigo Rodrigo hacerlo no escucho mi amigo Rodrigo ya ahora sí voy a compartir mi pantalla mi amor a ver ya muy bien Rodrigo a ver vamos a encerrar Rodrigo vamos a unir a la tortuga con su sombra a ver la tortuga y su sombra la tortuga y su sombra mi amor ya la tortuga con su sombra ya la tortuga con su sombra mira sí Rodrigo ya la tortuga con su sombra muy bien la tortuga y su sombra ya muy bien Rodrigo ahora me voy con mi amiga Lía a ver Lía vamos a unir a la ballena con su sombra mi amor la ballena con su sombra la ballena estará la ballena con su sombra a ver dónde estará la ballena y su sombra muy bien Lía excelente ahora sí hemos terminado con cada uno de ustedes exploradores muy bien muy buen trabajo ahora sí les cuento que nos vamos a separar por un ratito nada más y luego regresamos con nuestra siguiente clase corazones volúr volúr holúr